Hemosido dos litros de agua y bueno, tiene un motor caché todo para que uno se quede cuando llegue pero para que se agarre miren los patroares pero que con los malucos tenemos una atención de los patroares y los armonos oye, lo armamos oye, lo armamos oye, es seguro que hay los van a estar poniendo un aeropuerto allá pero me van a llamar El motor está bueno Es un 4.9 Mami Quieren las galletas o las amputadas Dile que son 4.9 Dile que son 4.9 Dile que son 4.9 Dile que son 5.9 Dile que son 8.9 Yo le he perdido Tú lees como es. Tú lees duro El motor está mal El motor está mal Yo le voy a quedar el motor El motor está mal El motor está mal Yo lo voy a correr Soy piloto de Chiniqui La cara de cigarrillo Todo el mundo se volvió y estaba hablando con el policía ahí, pero me daba pena y llegan los carros y al comienzo la carrera que voy a correr. Ah no, y me fui así buscando a ustedes. Y en este estaba los vecinos en el. Nosotros me vamos a ver los tropezos. Nosotros los compramos aquí y yo. Ha salido una foto aquí. Y ya está. ¿La escuchan en Jari? El robo. ¿Cuántos hiciste? Me lo recorté. No lo veo con tus bordes. ¿Qué? No estoy viendo eso. Mira cómo está. Yo me acuerdo una vez que dijo que necesitaban una corda. no te vas a ver mi cámara te vas a ver mi cara me ha llegado a otro lado esta es tu banda de verga grabaste la cosa del carro donde se vio el gordo uno que se vio por aqui el primero ese mismo yo lo grabé por aqui en la otra eso queda para el cassette que estoy armando perma clarita voy a ver si me consigo otra de estas va a ver los tres ahi mire ese duro ahi 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 la grúa se flateo en el aire ahi Aquí, de frente a la cámara Ah, porque no se pueden manejar No, no, hasta si quieren, me voy a meter a la cola Ahí está, eh ¿Para qué echando pa'lante? ¿Cuál es un carro inferior? Tú vas a hacer una cagada Tú vuelas, tipo, pero esto es una recta Hay unos motores especiales que van Es que carro por carro, ¿por qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya están en el vino las cosas Ahí se van a llevar a la cola Ahí se van a llevar a la cola ¿Lo tengo ya viendo? Ahí en la cámara Abajo me quedo con la cámara Ya salga los cromos Esto queda para video Un carro a la izquierda El otro también ¿Qué le hicieron? El otro también ¿Y después de qué le hicieron a la cámara? Exacto Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí hay Ahora es que hay que trabajar en esto Para tomar en pantalla No, ¿cérreo? ¿Cérreo? Ok, con el nos mando ahí ¿No hay cuatro o cinco carros? No sé si, ¿sí, sí Ahora que no te lo vayamos ¿Cos son dos cosas? Dos, tres, dos ¿Cos son dos? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Súcríbete! ¡No! ¡Sur! ¡Verdad! ¡Because allá está! ¡Mira ahí! ¡En mano en las Él está grabando aquí en los Aquí hablando con el señor Valhensi, compañero, colega, mecánico, mecánico, cazador de monstruos. Tengo una palabra a la cama. Aquí estamos en Cubívoro, pasamos una mala experiencia, pero vamos echando para la... Castro, no te preocupes. Para la máxima va. Este, lo hicimos tres, los carros cazadores de monstruos, no se pudo. No sabes por qué. Deja a caer Cristiano que esta llave. Salome, Salome, Salome. 8 minutos. Salome, Salome. Alifto. Traducido, Salome. Correón, La Merata. G phases. ¿Qué es el mambrano? 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 Ahí está el mambrano. ¿Vamos para la señora Ariel? ¿Vamos a la cámara por favor? Oiga, hermano del lejado. Allá, allá, allá. ¿Vamos para el ángulo? Está lejos. ¿Búscalo el ángulo ahí para que se acercan? Sí, para que se acercan. ¿Qué es el mambrano? ¿Qué es el mambrano? ¿Qué es el mambrano? ¡Tú! ¡Qué rinado! ¡Ah! ¡Carga o baja! ¡Diu!